Estimados pasajeros, solicitamos su atención con el fin de ofrecerle información sobre los trámites de entrada a los Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos requieren que cada pasajero cuente con una forma de migración. Las formas deben llenarse completamente de manera clara, con letra de molde y pluma, y requieren de su firma. Si usted tiene visa para los Estados Unidos, debe llenar una forma blanca I-94. Complete solo la parte del frente. La forma verde I-94W debe ser llenada por aquellos pasajeros que sean ciudadanos de los países que participen en el programa Visa Waiver. Debe completarse por ambos lados. Adicionalmente, cada pasajero o jefe de familia debe contar con una forma de aduana para ingresar al país. Para llegar al área de migración, siga la señalización del aeropuerto y las instrucciones de nuestro personal de tierra. Allí encontrará dos líneas, una para ciudadanos americanos y residentes y otra para extranjeros. Tome la correspondiente y tenga a la mano su pasaporte, declaración de aduana y forma migratoria para su revisión por el inspector de migración. La parte inferior de la forma de migración le será entregada junto con su pasaporte y debe regresar al Aeroméxico o a la aerolínea con la cual tenga su vuelo de regreso al momento de salir de los Estados Unidos. Una vez efectuado el trámite de migración, diríjase a recoger su equipaje. Todos los equipajes deben pasar por revisión aduanal en la primera ciudad de los Estados Unidos que toque el avión, independientemente de su destino final. Al pasar por la aduana, el inspector le solicitará su declaración aduanal. Una vez fuera de esta área, encontrará carritos por equipaje. Si compró o trae artículos que excedan $400 dólares para ciudadanos de Estados Unidos o $100 dólares para extranjeros, debe declararlo en la parte posterior de la tarjeta. Esta forma requiere de su firma. No está permitido introducir al país vegetales, plantas, tierra, carnes o embutidos. Por favor consulte su forma aduanal para mayor información. Si tiene un vuelo de conexión con alguno de nuestros socios de Sky Team, consulte con nuestro personal de tierra que con gusto le atenderá. Recuerde que nuestro centro de atención a clientes está disponible las 24 horas para ayudarle. Llame al 01800 Aeromex sin cargo 01800 237 6639 o consulte aeromexico.com. Si usted es socio Club Premier, ya ha acumulado kilómetros con este vuelo, los cuales puede canjear por cualquiera sierra en Aeromexico con el boleto beneficio siempre. Si aún no es socio de Club Premier, acumula kilómetros con Aeromexico y nuestras más de 50 empresas asociadas en todo el mundo para obtener boletos beneficio. Gracias por su atención y bienvenido a los Estados Unidos.